Eligió un look muy particular para la final de se olvidó de sus remeras escotadas, y lució un vestido bordo brilloso muy fino que dejó impactado a Mauro Icardi. Los televidentes también se sorprendieron al verla, y los 16 concursantes del ciclo no se quedaron atrás. La conductora de Masterchef mostró imágenes de su look varias horas antes de que comenzara la edición, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales, donde la acusaron de spoilear, ya que además expuso el trofeo que se llevaría el ganador de la competencia. La definición se desarrollará este lunes a las 22.30, después del capítulo doble de Traicionada, la telenovela turca que se volvió un boom en Telefe. Wanda Nara verá la final de Masterchef desde Turquía. En la última semana de emisión, Estefanía, a quien acusan de estar acomodada en las redes sociales, reveló qué planes tiene para el futuro. Cuando el programa conducido por Wanda Nara solo sea un recuerdo, me he dado cuenta de que amo las cámaras, la televisión y el mundo del entretenimiento. Tengo una formación extensa en ballet, canto, baile y comedia musical, así que si surge alguna oferta, estaré lista para aprovecharla, indicó la joven de 34 años. Estefanía Erlein, la más odiada por el público. La aspirante a la fama también confesó su deseo de convertirse en panelista de algún ciclo de chimentos, a lo que Wanda respondió con una solicitud especial. Solo te pido que si llegas a ser panelista, no olvides nuestra relación y evites hacer comentarios desfavorables sobre mí. Con esto, dejó en claro la importancia de mantener una relación respetuosa y positiva, incluso en un posible rol mediático. El camino hacia el triunfo en se vuelve cada vez más desafiante, pero demuestra su determinación y entusiasmo por seguir adelante y explorar nuevas oportunidades en el ámbito de la televisión. Y tendrá más suerte si se consagra campeona. ¡Gracias por ver el video!